Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar Tu carita Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna, abonaste mil veces como aquella vez que llegamos Del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces como aquella vez que llegamos Del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la otra cosa itag Enterprise Ambos El cañ sank Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y quiero saber que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y el lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando en fin Yo ya soy feliz Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Así Música Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitito Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de amor Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Ya con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre he gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete Espera más y se la tubo ahora con Betéba Pura marqueme pego amor De morra yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche termine la escuela Pero miren donde estoy Poco a poco pero ahí voy Pa' trabajo siempre he sido dedicado A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Y no es por hablar de más Siempre he gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billete Y ya me despido de ustedes Los ríos originales Ya sabes qué ríos Ya sabes qué ríos Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volveré a ser feliz Te juro que nunca más volveré a ser feliz Te dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso Qué inmenso Qué eterno Haceré a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces Que lloras Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Un buen nitro Un buen nitro Un dato A veces A veces Qué siento por ti 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Pero en fin Recuerdo cuando salías Si en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Ya acabó todo el sonido que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo el sonido que te dijeru Cuando salías Ya acabó todo el sonido que tengas El sonido que te dijeron Ahí te va chinguitita Compáñame Y ya sabes que es para ella Son pachato Si suena la banda en un vestido de San José California Más anuncias y veo que te quiero más Contigo todo es perfecto Algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran Me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir 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 gloria, solamente tú sabes hacerme feliz, mil gracias por existir. Los curiosos originales, el güero, sus amigos de marca MP, dice más o menos, así, jala ese viejo. Música Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. A los envidiosos, verán como los detesto, porque no más hablan por hablar. Vacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar. Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ello yo voy a luchar. Y la cruda elota, llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar. Fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias, y gracias ya andamos bien. Vestidos a patitos finos, lo que me miran a por retar. Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando, y nadie me va a tumbar. Música ¿Esto es marca MP? Ya sabes. No soy traficante, pero festejo a lo grande. Y con amigos, jalo un buen bandón. Tengo mil veinte años, y el que ocupe de mi mano, tendrá cien por ciento mi apoyo. Ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero, y mis gustos siempre me los doy. Mucho le agradezco al viejón por sus consejos, y por todo lo que me inculcó. Y mientras hay que disfrutar la vida, porque cualquier día se nos va. Muchas cosas me han pasado, pero nunca me han quebrado. Todo gracias al señor de arriba, que me cuide y me protege todo el tiempo del mal. Por el valle roleteando, en mi carro ando zumbando, el güero se oyeme en el tal. Música 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 Ya no seas tan hecia ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hacerte tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Y me animé a robarse un besito Gracias por seguir estar aquí conmigo Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu voz Mi sol me lleva derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tiene la llave Y es que tus ojos Tus ojos me enamoran cada día Y ni se diga de salida sonrisa Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provocan tantas cosas Y es que tus ojos Mi sol me lleva derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo Y es que tu voz Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Oh, chiquitita Eres divino Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 a tu lado Estar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.